La quieren condenar para que no sea candidata, ¿no? Yo creo que el papel que tiene Cristina Fernández de Kirchner en estos momentos, uno de los papeles, un poco el que se autoasigna, tiene que ver con introducir en la agenda política, en la agenda de debate político, asuntos que nos interpelan como sociedad, y tratar de encontrar soluciones a los que ella considera son problemas sustanciales. No está, me parece, a esta altura del partido, la actual vice, dos veces presidenta, en el chiquitaje. No está en la cosa del día a día, está enfocada en asuntos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de una sociedad muy castigada, pero esencialmente que apuntan a problemas históricos, cíclicos, que tiene la República Argentina. Por eso el otro día cuando hablaba de la economía bimonetaria en su discurso, estaba señalando uno de los grandes problemas y estaba proponiendo encontrarle alguna vuelta al asunto. No es que solamente describe los problemas. Digo, Cristina Fernández de Kirchner puso allí el caso de New Sam, la empresa New Sam, no recuerdo si la mencionó, pero ayer mismo en su Twitter contó que New Sam, que es una empresa radicada en Tierra del Fuego, tiene muchas cosas, ¿no? Pero radicada en Tierra del Fuego es una ensambladora muchas veces de productos electrónicos. Bueno, parte de los componentes demandaban dólares a la economía argentina. Entonces Cristina, durante su gobierno, lo sentaba y les dijo, bueno, yo necesito que me reemplacen esos dólares, que sea a cero el asunto, ¿no? Que ustedes insuman dólares pero traigan esos dólares. Que no nos tenga que poner el Estado, no nos tenga que poner la sociedad, que no nos tenga que poner la economía nacional. Y finalmente eso sucedió. Y citó Cristina una publicación del diario ART, donde New Sam acaba de hacer su primera gran exportación, gran exportación de truchas, de truchas, el salmón y de una trucha, a Japón, a Japón. Es decir, logra de ese modo un equilibrio que no está en una instancia ya del Estado y la macroeconomía que tiene que ver cómo hace para que los dólares que tiene le alcancen en función de los dólares que necesita. Está en una instancia mucho menor. Una propia empresa que dice, yo voy a necesitar los dólares pero los puedo conseguir de otro modo. Y puedo seguir ganando plata. Y puedo generar empleo también. Asegurás los empleos que tenías y generás otro tipo de empleo que tiene que ver con otro rubro que hasta ahora no habías frecuentado. En este caso, una empresa de electrónicos exportando truchas. Claro, muchos se ríen frente a estas cosas, pero estas cosas son las que hacen que una sociedad funcione mejor o peor. Que una economía funcione mejor o peor. Cristina tiene todos los adjetivos posibles encima, ¿no? Los de la adulación y el reconocimiento y también los de la enemistad y el odio. Carga con todas las mochilas, Cristina. Ahora, me parece que nadie puede negar que Cristina es una voz que debe escucharse porque, entre otras cosas, es la única que tiene una experiencia de dos veces un mandato presidencial consecutivo por dos oportunidades en las que se enfrentó un montón de problemas. Y tomó decisiones para resolverlos. Algunas, algunos de ellos se resolvió, otros no. No, pero es una voz, yo creo, insustituible. Es un capital. Es un capital. Es un capital. Por eso digo, a mí me parece que pelearse con Cristina es como pelearse con el sol, ¿no? Digo, no tiene sentido. Pero bueno, allí hay algo que evidentemente está sabiendo el poder judicial porque, obviamente, de todo lo que dijo Cristina, toman la parte que conviene para seguir irritando a la sociedad, los planes sociales, los planes sociales, etcétera. Pero lo que apuntan como problemas fundamentales, los problemas fundamentales, para lo único que los abordan es para descalificarlos, para reducirlos en su importancia. Por ejemplo, hoy leí en La Nación, así como Cristina denunció un festival de importaciones, La Nación dice un festival fake, es decir, un festival falso, que no es tan así, que en realidad los dólares se los lleva la mala gestión del gobierno porque los gasta todo en energía. Bueno, precisamente el gobierno que estaba tratando, y Cristina fue una de sus impulsoras, por ejemplo, el tema del gasoducto. Precisamente para que Argentina no tenga que importar gas, por ejemplo. El gasoil, que ahora se está discutiendo, que está tan meneado, tiene que ver con los asuntos de la guerra, eso es indudable, es una temporalidad, es algo transitorio, e insume dólares, claro que sí, se necesita gasoil para mover la economía, por lo tanto esos dólares no se discuten. Cristina no puso en discusión eso, Cristina puso en discusión otras cosas. Son empresas que pudiendo, pudiendo, escuchen bien, pudiendo usar sus dólares, que fugaron al exterior, o que exteriorizaron, ¿sí? Pudiendo usar esos, usan los del Banco Central. ¿Se entiende? No está planteando ninguna ilegalidad o legalidad, no, no, está diciendo, en hechos prácticos, cómo podría resolverse este momento en el que hay una restricción en materia de dólares, hay una escasez de esos dólares, y también dando una explicación, porque gobernar es explicar. Está dando una explicación, Cristina, en ese discurso, a mí me parece importante de dar. ¿Cómo puede ser? Nosotros vendemos alimentos, y vendemos las... Este es un momento donde todo lo que tenga que ver con el campo está haciendo mucha plata, y sin embargo no nos alcanzan los dólares. Bueno, precisamente por esto. Entonces gobernar es explicar, es explicar este mecanismo. Y este mecanismo no quiere decir que unos sean delincuentes y que los otros no lo sean. No, es un mecanismo que no nos sirve. Después vemos si el legal... No nos sirve. ¿De qué manera lo podemos suplantar? ¿Cómo lo podemos remediar? ¿De qué manera se repara? Eso es lo que plantea. Pero pareciera que la discusión tiene que ser otra. Tienen que ser las discusiones insólitas, delirantes, sobre el avión o no avión. Le encontraron a un iraní en su teléfono, al piloto del avión, unas fotos que muestran que es iraní, ¿sí? Y que es un iraní que alguna vez formó parte de una fuerza estatal de seguridad. Es un país en guerra, solapada, si se quiere, Irán, hasta que Obama, digamos, descongeló un poco la situación. La verdad es que Irán está en el centro de las críticas entre otras cosas de su programa nuclear. La verdad es que las potencias y fundamentalmente Estados Unidos no quieren que haya otro jugador nuclear y, bueno, tratan desde hace años de controlar que Irán no pueda enriquecer su uranio, no pueda hacer su bomba atómica, lo cual está muy bien. La verdad es que al mundo no le hacen falta más bombas atómicas. Pero bajo esa excusa también vulneran a la soberanía iraní, bajo esa excusa ponen a Irán en una lista de países terroristas y bajo esa excusa Irán pasa a ser el sinónimo de una mala palabra. Entonces, han armado aquí una causa judicial con la que se permiten, digamos, no hablar de otros asuntos. Miren que hay temas para hablar. El aumento de los precios de bocado, el festival de importación de Galo Cristina, los fugadores seriales, los evasores. ¿Y de qué hablan? ¿O qué proponen hablar? Del avión, que ahora tiene un comandante terrorista. Yo les digo ya, desde ya, el pobre piloto de ese avión va a sufrir mucho porque están descargando sobre él una operación de inteligencia de mucha envergadura y tarde, tarde y mal se va a saber que estaba haciendo lo que decía que vino a hacer y no que estaba cometiendo ningún atentado terrorista. No se va a saber ahora, no se va a poder, ahora está toda la parafernalia mediática puesta a sostener que eso fue así porque aparte de ser un gobierno este que comete errores en muchas áreas, también en el área de la seguridad. Así recibieron a Agustín Rossi como jefe de la AFI. Ahora, quiero decir, el Poder Judicial evidentemente sabe algo que nosotros no sabemos, que creo que Scioli sí lo sabe porque tuvo una larga charla con Cristina por el mes de mayo donde salió convencido Scioli de esa reunión que Cristina se va a presentar como candidata en el 2023. Esa sola sospecha, esa tenue confirmación que han tenido muchos, que ha circulado, prendió todas las alarmas, encendió todas las alarmas del sistema. Es como cuando el avión entra en estado crítico y empiezan a sonar todas las alarmas de todo el sistema del avión. Bueno, estamos en esa situación. ¿Cómo? ¿Cristina de vuelta candidata? ¿Cómo? ¿Cristina se va a presentar a ser presidenta nuevamente? ¿Va por un tercer mandato? Evidentemente los que manejan los teléfonos o las pinchaduras telefónicas saben de esas cosas más que nosotros, ¿no? Digo, no me cabe ninguna duda de que Cristina se ha escuchado, de que Parrilli se ha escuchado, no me cabe ninguna duda. Y que como parte de esas escuchas hay un sector que está convencidísimo de que Cristina se va a presentar, quizá interpretando bien o interpretando mal alguna de esas conversaciones. Lo que no está en duda lo que no necesita interrogación porque no es un acertijo es que si decidiera eventualmente presentarse la sola idea de que eso pudiera ocurrir se transforma primero en alarma y segundo en un dispositivo, ¿no? en poner en marcha un dispositivo para impedirlo. De allí viene la resolución que ha tomado la corte en la causa que la tiene a Cristina como imputada. De allí el 11 de julio seguramente vamos a tener una novedad judicial, empiezan los alegatos en el juicio por la obra pública, la famosa causa de Lázaro Báez, donde van a tratar de instalar fuertemente que Cristina es la jefa de una asociación ilícita que se dedicó, o sea, manejó el Estado solamente para enriquecer a Lázaro Báez. Esa fue la tesis de la fiscalía de una causa absurda donde no hay absolutamente nada de nada que involucre a Cristina, que involucre a Cristina, pero no importa porque el Estado de sospecha sirve para aislar de la expectativa pública a una dirigente actual vicepresidenta del país que evidentemente tiene una cabeza distinta y que propone temas a debatir que no son los que el sistema quiere discutir. Temas que podrían resolver la ultrainflación que tenemos, por ejemplo. Temas que podrían resolver de fondo y estructuralmente el incremento de precios que nos roba el salario y que tienen que ver con asuntos que exceden la economía. La economía a veces ocupa una centralidad que no es tal. Hay otras ciencias que dominan el escenario de las matemáticas. Quiero decir con esto que Cristina Fernández de Kirchner tiene la vocación y la ha demostrado de poner en discusión esos otros mecanismos que son mecanismos de poder y esos mecanismos de poder descansan fundamentalmente en el partido judicial en el partido mediático en el juego geopolítico que hacen algunas embajadas bueno a todo eso hay que sustraerse y entender que un problema nacional se resuelve con cabeza nacional. Me parece que en ese punto yo creo que hay gente que sabe mucho más que nosotros sobre cuál es el destino de Cristina para el 2023. No sé qué opina sinceramente la sociedad frente a esto no tengo idea de lo que puede llegar a hacer lo que tengo a mano son encuestas que hacen los que no las quieren a Cristina con lo cual tampoco las puedo tomar muy en cuenta pero sí sé lo que provoca la reacción que provoca y en el fondo les tengo que decir hasta me pone contento ver que los que se ponen nerviosos son aquellos que se tienen que poner nerviosos de verdad los que frente a la disparada de los precios frente a la inflación se ríen como el de la anónima esos son los que se ponen nerviosos cuando ven que Cristina sugiere o no desmiente con sus actitudes que pueda volver a ser candidata para que por una vez se pongan nerviosos los que se tienen que poner nerviosos y nosotros los que vivimos nerviosos de algún modo o que sobrevivimos nerviosos bueno podamos descansar un ratito gracias Cristina al menos por este ratito por este ratito